La sexta unidad exclusiva de Alchemy Stars por fin ha llegado al juego, Victoria. De parte de la True Order, promete darle un poder insano a todos los jugadores. Sin embargo, es posible que necesiten varias copias para sacarle su mejor rendimiento. Entonces, vamos a ver con qué estadísticas viene y cómo funciona su kit de habilidades. Victoria es un sniper de 6 estrellas de atributo fuego y subatributo trueno, con un ataque máximo de 3631, defensa de 1032 y, ojo, vitalidad de 14198. Creo que es la unidad que tiene actualmente la mayor vitalidad en el juego y que le va a servir mucho para efectuar más daño. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona ya en el campo de batalla. Bien, hablemos de las habilidades de Victoria. Antes que nada, ella viene con el sistema de sanidad. Este sistema de sanidad, para quienes no lo conozcan, se va reduciendo conforme Victoria va realizando sus habilidades. Mientras este número va bajando, nos pueden dar despotenciadores. Por ejemplo, de 99 a 80 puntos, vamos a recibir veneno y una reducción de la defensa de un 10%. Si bajamos del 79 al 50, los enemigos también van a recibir estos despotenciadores de veneno y la reducción de defensa. Pero a partir del 49 para abajo, ya se complica las cosas porque pueden poner totems para ponernos veneno. Del 19 al 1 nos van a acumular más marcas de veneno. Y si estamos en cero, la defensa se va a reducir todavía más en un 10%. Entonces, tenemos que cuidar mucho este numerito. Y por ejemplo, cuando activamos la habilidad activa, ella va a gastar 10 puntos y va a atacar a cualquier enemigo que tengamos en el campo de batalla. El daño que va a realizar su habilidad activa se puede ir incrementando mientras nuestra barra de vida sea más baja. Empezamos con un 50% y vimos que el daño fue de 39 mil. Entonces, mientras más baje, más daño va a ser. Solamente que hay que cuidar que siempre vamos a estar bajando este sistema de sanidad. Y por ejemplo, ya tenemos lo que es el primer despotenciador. Vamos a tener veneno y una reducción de la defensa de un 10%. Bien, sale. Ahora, el enemigo quedó marcado con esta lunita que es el pacto del señor. ¿Qué va a pasar con este enemigo que siempre va a tener esta marca? Bueno, por ejemplo, con su combo en cadena, Victoria siempre puede atacar a los 3 enemigos más cercanos, que serían estos 3 que están acá. Pero gracias a la marca, este se va a convertir en un cuarto enemigo que Victoria siempre va a atacar. No importa que no esté en el rango de ataque. De hecho, nos vamos a mover justamente, yo creo que sí, por acá. Para que vean que, aunque estos son los 3 objetivos, adicionalmente siempre el enemigo que tiene la marca también va a recibir un ataque. Y por ejemplo, si el enemigo tiene, este, está dentro del rango, entonces recibiría dos ataques por estar dentro del rango y aparte por tener la marca. ¿Vieron hace un momento que recibí un ataque? Bueno, también este enemigo, cuando entra una nueva ronda, que en este caso fue el número 14, va a recibir un ataque automáticamente. Esto es una pasiva del equipamiento. Y también, el enemigo va a recibir daño cada vez que pasemos por casillas oscuras. O sea, tan solo por aquí, tan solo por caminar, aunque no estemos dentro del rango, ahí va, 1, 2, 3 daños, y ese es el daño que recibió este enemigo. Entonces, el enemigo marcado generalmente tiene más opciones de recibir más daño por todas estas características que le da el equipamiento. Ahora, hablemos de la otra cuestión. Por ejemplo, yo ahorita que puedo volver a activar, no creo que vayan a sobrevivir los enemigos, entonces yo creo que me voy a mover acá para matarlos y ahorita podamos justamente poder atacar al otro enemigo más granote que va a salir en la otra ronda. Ok, ya se murieron los enemigos. Estas son las acumulaciones de veneno que nos da el sistema de sanidad. Y por ejemplo, voy a volver a marcar a este enemigo con la marca del pacto del señor. Gastó 10 puntos victoria, pero aparte también tiene una mecánica en la que puede recuperar una cierta cantidad de puntos de sanidad cada vez que este enemigo recibe daño. Creo que nada más es con el primer impacto y te regenera creo que un 10%. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, ahí recibí el primer impacto, ya los segundos impactos ya no nos generan recuperación de cordura y fue un 3% más creo que un punto adicional por el efecto de la pasiva que tiene el equipamiento, algo por el estilo. Por ejemplo, creo que por acá lo dice un traje. Restaura 3% de la cordura perdiendo cada vez que daña a un enemigo con la marca del pacto. Al menos un punto. Creo que se refiere al menos un hit, por lo menos. Y aparte como inició la nueva ronda, nos regeneró otro puntito. Está un poquito extraño cómo funciona esa recuperación de energía, pero bueno, está interesante lo que tiene. Ahora, vamos a hablar ya de la última parte del equipamiento que tiene su pasiva, que nos dice que cuando la cordura cambia de 50 para abajo o de 50 para arriba, por ejemplo, en este caso, que ya bajó a 40, se supone que convierte la primera casilla que no se arroja en una casilla oscura. Por ejemplo, si yo ahorita cambio, vamos a utilizar lo que es su segunda habilidad. Lo que nos permite es que puede intercambiar el porcentaje de puntos de vitalidad por el de sistema de cordura. Quiere decir que ese 95 se va a convertir en HP y ese 40% se va a convertir en 40 puntos de cordura. Es muy arriesgado y, ojo con esto, solamente se puede utilizar una vez en toda la batalla. Entonces, tienen que ver en qué momento lo van a activar. Y adicionalmente, por la pasiva de que si cambia el porcentaje, van a ver que ahorita después del efecto del intercambio de puntos de vida, una casilla, esta casilla que era de color azul, se convirtió en una roja oscura. Entonces, si por ejemplo traemos a otros personajes que puedan recuperar la cordura y sobrepasamos el 50, se va a poder generar otra casilla oscura. Entonces, es de vital importancia, sobre todo para aprovechar esa conversión, de que tengamos personajes que puedan justamente recuperar esa cordura. Que sí las hay, pero pues es un poquito complicado porque generalmente no están en la facción de fuego. Y de esa manera, por ejemplo, ya podemos volver a activar aquí otra vez su habilidad activa. Ya no va a hacer tanto daño porque tenemos muchos puntos de vida. De hecho, hasta sobrevivió al ataque. Pero va a servir para que por lo menos podamos seguirlo atacando ahí con las casillas oscuras y pues todo lo que podamos estar atravesando. Prácticamente así es como funciona Victoria. Es una unidad, ahí está un tótem. Como ya estamos por debajo de los 40 puntos, ya empezaron estos tóptens y los podemos matar, sí, pero si no tenemos el alcance necesario, pues nos van a estar metiendo quemadura, aparte del veneno, y entonces es una carrera contra el tiempo para acabar con los enemigos. Entonces, amigos, conclusiones. Esta victoria, que es exclusiva y que solamente puede salir en este banner y aparte tus tiros no se van a guardar para futuros banners limitados porque los exclusivos solamente se quedan en esta etapa, la verdad es que sí vale la pena, pero sí cumplen con los requisitos. Primero que nada, hay que ver lo que son sus copias. Aquí en el descubrimiento, vemos que la primera copia va a mejorar la habilidad de equipo, que es la que nos garantiza un mosaico oscuro cada vez que estamos intercalando la cantidad de puntos de 50 para arriba, de 50 para abajo. Eso es lo que nos da la primera copia, la conversión que nos da con la pasiva del equipamiento. Obviamente, esto no se va a poder aprovechar si no tenemos personajes que sigan consumiendo más cordura porque ella solamente va gastando de 10 en 10 y aparte como va recuperando puntos, necesitamos que alguien baje más esa cordura porque de lo contrario, a lo mejor hasta ni vamos a poder llegar a utilizar la conversión. Entonces, ahí hay un punto importante, ya necesita ahí unidades que le ayuden a bajar la cordura. Ahora, curiosamente, la cuarta copia es la primera unidad que en mucho tiempo, la segunda copia, perdón, que es la cuarta estrella, ya tiene también otra pasiva que mejora el equipamiento. Dice que aquí mejora la habilidad activa, que al infligir daño, incluye 4000 puntos adicionales de HP perdido para el equipo. No sé si esta parte de la habilidad ya está, pero a lo mejor en vez de 4000 puntos son 2000 puntos, pero esto es importante. Y este es a lo mejor un claro ejemplo de lo que Turd planea hacer con futuros personajes, de que ya la cuarta copia empieza a tener más relevancia para los personajes, porque esto mejora muchísimo el factor de daño para su habilidad activa. Y la quinta copia, pues solamente nos incrementa los puntos de vida, que es muy bueno, porque es más daño para victorias, porque de esa manera, mientras más puntos de vida pierda el equipo, pues el factor de daño va aumentando. Y la última copia, mejora la habilidad de equipo, que el daño de victoria de Ligia, que para los enemigos que tengan el pacto del señor, va a aumentar en un 15%. Entonces prácticamente la última copia es aumentar más el factor de daño para los enemigos, entonces esta podría no ser tan importante, pero las dos primeras sí serían muy importantes, por lo menos dejarla en 4 estrellas. Ahora, si no la sacan con ninguna copia, también está bien, porque realmente lo único que nos interesa de victoria es estar bajando la barra de puntos de vida, que es la que le genera la mayor parte del daño que necesita con su habilidad activa. Para eso, tenemos a Niles, la habilidad de 5 estrellas, que será clave para justamente realizarle todo ese factor de recuperación o de pérdida de vida para que pueda aumentar este su poder de daño. Ya habíamos hablado de que personajes como Batia, como Algol, o cualquier otro personaje que le genere casillas oscuras, pues le va a ayudar para que el enemigo que está marcado siga recibiendo más daño y de esa manera pueda incrementar más el rendimiento de victoria. Ahora, la cordura, realmente, para lo único que nos va a servir estarla bajando es para poder aprovechar la pasiva de estar generando la casilla oscura más cercana. Pero, sinceramente, tendríamos que utilizar a unidades a lo mejor como Giles, como el Enore, en el equipo, pues para que justamente pueda bajar esa cordura. Porque Victoria por sí sola creo que no va a ser suficiente porque no gasta tantos puntos de cordura, solamente 10, y puede estar recuperando conforme va pasando la batalla. Entonces, va a ser muy difícil que Victoria solita pueda estar intercambiando de 50 para abajo, de 50 para arriba. Por lo tanto, el tener un personaje que le quite más cordura, pues prácticamente solamente nos serviría para eso, para aprovechar la conversión. Porque si lo metemos en un equipo convencional con convertidores normales y a lo mejor metemos a Nice, incluso al Nice de 4 estrellas, aún así podría ser un muy buen equipo porque se va bajando los puntos de vida y se va aumentando el multiplicador de daño de Victoria. Entonces, sin ninguna copia, Victoria tiene unidades que le pueden ayudar para aumentar el factor de daño. No serían las ideales porque podría ser todavía mucho más daño con las casillas oscuras, pero sí se puede utilizar. Entonces, sí necesita de personajes específicos, pero es para incrementar el daño. No para que funcione. Solita con buenos convertidores puede funcionar, pero si queremos explotar todo el potencial que tiene esta señorita, sí tiene que ir con personajes de casillas oscuras, de preferencia utilizar al Nice de 5 estrellas y sobre todo subirlos hasta nivel 80 porque tienen refinamiento de equipo Victoria y Niles y eso es muchos recursos. Para los veteranos no será un problema, pero para alguien que va empezando y subir un personaje hasta nivel 80 implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Para mí es un personaje de rango doble S y todavía un poquito más útil si tiene las unidades adecuadas, de lo contrario, de las exclusivas, creo que sí es la peorcita, sobre todo porque sí necesita de mucha ayuda, nada más por ese aspecto, pero realmente es una excelente unidad y excelente guayco. Entonces, ojalá les haya servido este análisis y que les pueda servir para tomar una decisión si tirar en este banner o mejor guardar sus ahorros. Entonces, me despido y nos veremos en próximos videos.